Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe Porque en Dios vivimos, nos movemos, existimos Cuán bueno es el Señor El Señor te ama, el Señor te quiere El Señor te sueña, el Señor te espera Que dicha es poder vivir la fe Poder entrar en esas vivencias de fe Y como dice la palabra de Dios en el libro de los proverbios A ti padre, madre, abuela, abuelo Instruye a tu hijo, instruyelo desde pequeño En la palabra de Dios, en el temor del Señor Y cuando sea mayor, cuando sea viejo No se apartará de él La fe se transmite de generación en generación De padres a hijos, de abuelos a nietos Porque la fe se transmite como una experiencia Así que te quiero invitar en este programa A que si has recibido la fe Recuerda en este momento quienes hicieron posible Quienes te instruyeron en esa fe que hoy tienes en Jesucristo Y dale gracias a Dios por ellos en este momento Forma, comparte y vive esa fe Llévalo como el agua fresca que te quitó tu sed Y que se la quite a otros Dios es grande Y en este programa precisamente vamos a recibir A una mujer joven Testigo de esa fe que recibió desde niña Y que ha conocido como adulto Y ahora quiere transmitir a sus hijos Y a sus generaciones Veamos aquí en Vivencias de Fe Quien viene a compartir con alegría Lo que Dios ha hecho en su vida En su voz y en su corazón Isaura Amparo de León Es una mujer que ama al Señor Que ha conocido la gracia y la bendición de ser su hija De ser amada De sentir la bendición Nació en un pueblito pequeño Nació en Sabana Grande de Boyá Pero ha recibido un amor de Dios Una fe transmitida por su abuela Vivida en su casa Que le ha hecho sentirse grande Que es parte de un gran pueblo De la familia de la iglesia Del pueblo de Dios Ella ha descubierto que con su voz Con su corazón Con su tiempo Con su servicio Pues no tiene como pagar Todo el bien que ha recibido Y por eso con palabras La vemos sirviéndole al Señor En la radio Con su canto Con su testimonio Con su catequesis Con sus prédicas Tiene su familia Y una familia que quiere que crezca En el amor de Jesucristo Y viene hoy Con entusiasmo A decirte Que si Dios ha sido bueno con ella Si Dios ha sido fiel En momentos de tribulación Pues quiere hacerlo contigo Quiere hacerlo en tu casa Abre tu corazón Abre tu vida Y vive junto con Isaura Las vivencias de fe De Jesucristo Señor de señores Y Rey de reyes Alegría Cuanto entusiasmo Cuanta bendición Cuanto gozo De estar contigo Una vez más Porque nosotros La iglesia católica Somos universales Somos todos Y todos somos uno En Cristo Jesús Estamos bien contentos contigo Porque Dios Dios Nuestro Dios Es trabajador Él es dueño de todo Pero siempre trabaja Pero trabaja mucho En los corazones Como ha venido trabajando En el corazón Y en la vida De bendición en bendición En la vida De nuestra querida Isaura Amparo Bienvenida Isaura Gracias Yo feliz Feliz René Feliz de estar aquí Contigo en tu programa Con tus televidentes Y feliz también De compartir Este rato especial Se siente como Un poco extraño Tú sabes Porque por tantos años Nos ha tocado ser Quien entreviste Y estar sentado Del otro lado Quien da los buenos días Con Jesús Quien da los buenos días Con Jesús Y estar ahora Del otro lado Pues sin duda Si se siente Se siente especial Yo tengo especial Y yo contento De que tú hayas Tomado la otra parte Porque así como Escuchas Las bendiciones Que Dios hace En los demás Pues también Los demás Pueden hoy Conocer Lo que Dios Ha hecho en ti Definitivamente Isaura Servirle al Señor Es un privilegio Amén Yo imagino Que en algún momento Allá en el cielo ¿Verdad? Cuando Por esa tabla Por esa curva Que tiró Dios Jesús Cristo Nos toca estar con Él Tener el privilegio De tú escuchar tu voz En algún momento O verte sirviéndole O a mí Que me dé ese momento Y edite los demás Debe ser un gozo Muy grande Amén Así será Y ciertamente Estamos trabajando Para eso Si en nuestra vida Solamente pensáramos En lo temporal En lo pasajero Y olvidáramos Esa promesa De vida eterna Que nos ha dado el Señor Pues ¿Qué sentido tendría? Tendremos que trabajar Para alcanzar Ese pedacito de cielo Ese pedacito de cielo Isaura Amparo Oiganme Oigan su nombre Completo Porque quiero saludar A sus padres A través de De quienes Dios Trajo esta Esta mujer de Dios A Isaura Amparo De León Isaura Amparo De León De León No es de casada De León Es de Doña Dolores Doña Dolores No pues de casada De casada me toca De Moreno De León de Moreno De León de Moreno Me toca de Moreno Pero la gente Se identifica Desde siempre Desde el colegio Siempre era Isaura Amparo Isaura Amparo Y Isaura Amparo Porque pensaban Que el Amparo Era de mi segundo nombre No que era apellido Entonces El de León Ya luego de De joven adulta Pues si lo asociaban Como que era El apellido de casada Entonces por eso Me quedé Con el Isaura Amparo Isaura Amparo Isaura Amparo La hija De Don Fonso Y de Doña Dolores Bienvenido Por ahí me dijeron Doña Dolores Que usted nos honra Con su sintonía Muchas bendiciones Pues Don Fonso Y Doña Dolores Cuéntanos Donde nace Isaura Isaura es dominicana Pero Isaura No es capitaleña No, no soy capitaleña Digamos que Yo nací En un pequeño pueblo De Samaria Grande De Boya Que se llama Gonzalo Es un pueblito Muy pequeño Pero sin duda Que marcó mi historia Aunque viví La primera parte De mi niñez En Gonzalo Pero si fue Desde ahí Donde nació mi fe Porque la primera parroquia Que pisé La primera iglesia Mi primera catequesis La boda de mis padres Cuando se casaron Por la iglesia Fue en esa En esa parroquia De Gonzalo Y de ahí De ahí vengo De ahí soy Y muchos de los valores Que me acompañan Hoy en día En mi vida Lo aprendí allá En ese pequeño pueblo En esa pequeña parroquia Parece que hay Grandes recuerdos Grandes momentos En tu vida Sí, definitivamente En ese pequeño pueblo Digamos que Mi primer escenario Fue mi primer escenario Porque desde siempre Supe lo que quería Desde niña Desde muy pequeña Mi papá Arreglaba electrodomésticos En el sector Y cada vez que papi Destapaba un radio Yo le decía Papi Pequeñita Cuando tú Vuelva a arreglar Otro radio Antes de cerrarlo Llámame Para que me pongas Adentro O sea Tú querías estar Dentro del radio Dentro del radio Para que se oyera Para hablar Porque yo quería hablar Como la gente Hablaba por la radio También recuerdo Que justamente Ahí Junto con mis primos También fue mi escenario Porque nosotros Agarrábamos Un palito Y con una naranja Ese fue mi primer micrófono Y ese palito Nosotros hacíamos shows Jugando Y para la familia Recientemente Fue una anécdota Muy especial Porque entrevistamos A Eddie Herrera Y le decíamos A Eddie Herrera Mira El primer artista Que yo presenté En un evento familiar Fue Eddie Herrera Y eran mis primitos Cantando Y bueno De ahí Hay muchos momentos Especiales El entorno Donde crecí Muy Con mucho amor De mis padres De mis Mis abuelos Mis tíos Porque casi La familia paterna Vivía Muy cerca Momentos que sí Que nos marcaron Como familia Que de ahí Justamente Viviendo En Gonzalo Murió mi hermanito Mi hermanito menor Y a raíz de eso Tuvieron una pérdida Tuvimos una pérdida Que nos marcó muchísimo Tanto que Tuvimos que mudarnos Porque mi mamá No pudo superarlo ¿Qué edad tenía el niño? Tres años Y murió ahogado Qué pena Y eso nos marcó Grandemente Como familia Y ciertamente Tuvimos que mudarnos Por eso Mi mamá No superaba Esa situación Y bueno Pero en los planes De Dios Él necesitaba Un angelito En el cielo Y sabemos Que está ahí Sí Dios Me llama la atención Como Dios Va abordando Con tus decisiones Con sus momentos difíciles Con sus dolores Va abordando Un plan perfecto Que nosotros No logramos entender Entonces Dios Dios sabía Todo lo que Ustedes iban a vivir Y todos los momentos Donde Él Los iba a acompañar Me llama la atención Que ya tú soñabas Y jugabas Los sueños Que Dios tenía contigo Porque Cuando algo Está en el plan de Dios Se da Cuando algo No está en el plan de Dios No se da Y ya tú soñabas Con lo que Él soñaba Para ti ¿Cómo era la vida de fe? ¿Cómo era ese Jesús? ¿Cómo era la vida de iglesia? Entre los tuyos Entre tus familiares Bueno En ese entorno De Gonzalo Mi abuela Mi abuela Paterna Pues también Era muy de fe Del rezo del rosario De llevarnos a la iglesia A nosotros Y mi madre también Entonces Yo desde que Tengo uso de razón Recuerdo Asistiendo a la Eucaristía Y hasta participando Participando En el coro No sé cómo En el coro Honestamente Que no sé Pero sí Recuerdo de niña Que participaba en el coro Y una obra de teatro Que hicimos Para una semana santa Que también La recuerdo mucho Y desde Toda mi vida Ha sido Dentro de la iglesia Tu niñez La jugaste La soñaste Y tu vida cotidiana Ya es para ti Era natural Las cosas del Señor Sí Sí, evidentemente Claro Si llega un punto En la vida Donde tú tienes Más conciencia De pequeño Nuestros padres Nos llevan a la iglesia Y nosotros vamos Adquiriendo esa formación Pero ya llega un punto En donde Pues tú sientes Una necesidad Y ya tú reconoces A Dios Y es algo más de ti Que eso pasó Justamente En mi adolescencia Cuando me preparaba Para la catequesis De comunión Viviendo aquí En la capital ¿A qué edad Vienes a vivir aquí A Santo Dominguez? ¿Cómo se da eso? Ocho años Ocho años Yo tenía ocho años Cuando vinimos A la capital Se da Justo después Del momento En que pasó Lo de mi hermanito Y entonces Nosotros Vinimos a la capital Primero Nos mudamos En casa de una tía Hasta que fuéramos Estableciéndonos Mi papá tuviera trabajo Y todo eso Y luego Pues nos trasladamos Del entorno De mi familia paterna Al entorno De mi familia materna Que cuando entonces Nos mudamos A Sabana Perdida A Sabana Perdida Entonces Cuando te preparaban Ya para la primera comunión Ya ahí tú tenías Más conciencia Claro Porque ya no me llevaban Ya era yo Que iba a la iglesia Entonces Ahí se dio Algo muy especial Y es que En esa preparación De la catequesis Una de mis compañeras Yo siempre he sido Como la más pequeña De mi grupo Te prepararon La más pequeña Pero vamos a ir A esta pausa Y no te muevas Para ver como ya La que llevaban A la iglesia Ya era ella Que quería ir a la iglesia Yo creo que Muchas personas Van descubriendo Su vocación En el camino En mi entorno A veces Era objeto De bullying Porque la gente Decía Que yo hablaba mucho Le pedía a Dios Yo se lo pedía Yo era oyente De Buenos Días con Jesús Yo escuchaba Adela Cubilete Hablando Cuando estuvo Su momento Yulisa En el pantaleón Yo las escuchaba Yo decía Señor Yo quiero Yo quiero hablar No te haré No te haré